Los ataques aéreos rusos mataron por lo menos a 6 personas durante la noche, hirieron a 19 más, incluidos 5 niños, e incendiaron varios edificios del sur ucraniano. Los videos del Servicio Federal de Emergencias mostraron a rescatistas evacuándose a los residentes en medio de edificios en llamas después de los ataques. En la región de Nikolav, 5 personas murieron y una más murió en Zaporizhia, donde un edificio residencial fue destruido. Las imágenes de Mikolav y Zaporizhia y la mayor parte de la mitad oriental de Ucrania vienen bajo alertas de ataques aéreos y bajo amenaza de ataques con aviones no tripulados rusos, de vez en cuando durante la mayor parte de la noche, según datos de la Fuerza Aérea Ucraniana. El Kremlin negó este lunes los rumores de que el presidente ruso, Vladimir Putin, había tenido una conversación con el expresidente estadounidense y candidato Donald Trump en los últimos días. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no hay planes concretos para un diálogo entre ambos líderes en el corto plazo. Medios occidentales habían informado, citando fuentes anónimas, que Trump habría llamado a Putin para evitar una escalada en la guerra en Ucrania. Sin embargo, la administración rusa desmintió esta versión, aclarando que no se ha producido ninguna comunicación reciente entre ambos manatarios. Vemos las imágenes de la destrucción que quedó por el ataque ruso en una ciudad del sur de Ucrania. Cinco personas murieron en un ataque con aviones no tripulados rusos en Nikolaiv, donde un edificio residencial y una casa fueron totalmente destruidos. Una jubilada de 76 años que vivía en la planta baja del edificio de viviendas que fue atacado, dijo que se produjeron dos incendios después de que un dron impactara en el edificio. Agregó que un hombre que vivía en el piso superior murió. En otro barrio, cuatro personas murieron cuando un dron impactó en una casa particular. Hablemos de una ofensiva en la otra ciudad del sur de Ucrania. El ministro de Defensa ruso, Andrey Velozov, inspeccionó las fuerzas que combaten en Ucrania, según ha informado el Ministerio de Defensa del Kremlin. El comandante del Grupo de Fuerzas, Dnipro, general Mikhail Teplinsky, informó a Velozov sobre la situación en el frente. Esto fue lo que aclaró el ministerio, ¿no? Al ministro de Defensa se le mostraron varios tipos de drones de reconocimiento y ataque utilizados por las tropas rusas en combate. Velozov entregó medallas al personal militar, desplegado en lo que Moscú llama su operación militar especial en Ucrania. La inspección tuvo lugar mientras se discutían las perspectivas de negociaciones para poner fin al conflicto armado en Ucrania, en vista de una supuesta conversación entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Hoy se vivieron momentos de tensión en la capital de Ucrania. La gente se refugió en una estación de metro, en Kiev, luego de que la Fuerza Aérea pusiera al país en alerta máxima, informando que un gran número de bombarderos despegaban desde territorio ruso por primera vez en más de dos meses. Sin embargo, por la mañana ningún misil ruso había llegado. En previsión de lo que los militares esperaban que fuera un ataque a gran escala, Ucrania introdujo apagones preventivos e instó a la gente de todo el país a buscar refugio. La alerta aérea está relacionada con el lanzamiento de misiles de crucero desde bombardeos estratégicos, dijo la Fuerza Aérea en Telegram. Pero por la mañana los misiles no habían llegado todavía. Según algunos blogueros militares ucranianos, los bombardeos rusos realizaron vuelos que imitaban el lanzamiento de misiles. Un ataque aéreo ruso hirió a cinco niños de entre 4 y 17 años en Zaporizhia. Esto fue lo que dijeron los gobernadores regionales. La Fuerza Aérea ucraniana dijo más tarde hoy que derribó dos misiles y 39 de los 74 drones lanzados por Rusia durante la noche. La Fuerza Aérea dijo que 30 drones más se perdieron en el espacio aéreo ucraniano y tres más partieron hacia Bielorrusia y territorios ocupados temporalmente por Rusia. Ucrania y Rusia niegan haber atacado a civiles, pero miles de personas murieron desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero del 2022 y la gran mayoría de ellas eran ucranianos. La Fuerza Aérea